La declaración de la que vamos a partir hoy mismo es, el matrimonio es como un jardín. Debemos plantar semillas, quitar las malas hierbas y matar serpientes. Esas son las tres cosas que quiero dejar con ustedes el día de hoy. Plantar semillas son las cosas que hacen que quizás hacían en el comienzo. Quitar las malas hierbas quiere decir quitar algunas cosas que estás haciendo actualmente que de hecho pueden matar la pasión, que pueden matar ese matrimonio. Y por último, debes matar a las serpientes. Mi esposa va a comenzar con las serpientes y yo luego haré las hierbas. Antes que nada, solo quiero decir muchas gracias, chicos, por invitarnos. Aquí el pastor Mike y Julie. Es un honor estar aquí con ustedes. Les pedimos un fuerte aplauso por el pastor Mike y Julie. Son pastores tan honorables. Y sí, son chistes psicológicos. Son muy buenos. De todos modos, sí. Ya mencionó que estamos casados hace 12 años y medio. Y chicos, solo quiero decirles eso. El matrimonio es algo muy hermoso. Si estás pasando por un momento difícil en tu matrimonio, puede que no te sientas como quieres. Solo quiero decirte que es una cosa hermosa, porque Dios lo creó. Y el pastor Mike ya dijo que en el principio, Dios creó el matrimonio. Todos sabemos que el matrimonio está bajo ataque, especialmente en nuestra generación. Nuestra cultura debe construir la definición de matrimonio. Y sabemos que el diablo odia el matrimonio con pasión. Pero yo odio más al diablo. Chicos, ¿están conmigo? Y está bien decir que odio al diablo, porque él quiso destruir nuestro matrimonio también. Y él es el que está atacando a los matrimonios de hoy. Y todos sabemos que la base de una sociedad sana es una familia sana y un matrimonio sano. Y todo empieza con un matrimonio. Y lo sabes. El matrimonio es la única expresión física del amor de Cristo por la iglesia en esta tierra. Y es por eso que el diablo, desde el principio, lo odia. Quiere destruirlo. Y así, cada uno de nosotros, como matrimonios, o los que están solteros y eventualmente tendrán uno, si es que lo quieren. Sé que Dios te enviará un hombre bendito o una mujer de Dios de verdad. Pero, 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 todos tendremos que hacerlo o tendremos que hacerlo. Nos encontraremos y tendremos que matar las serpientes en nuestro matrimonio. Y algunas de las serpientes que voy a mencionar ahora, cuatro de ellas, que en realidad hemos tenido. Y no es tu esposo. Sí, la serpiente no es tu esposa. No lo es. Esto es una revelación para alguien. El cónyuge no es la serpiente. Vamos. Puede tener una serpiente, pero no son la serpiente. Teníamos que aprender que sí. Entonces, la serpiente número uno es la maldición generacional. ¿Está bien? Si tú tienes un matrimonio, y les contaré un poco de mi historia ahora mismo. La serpiente número dos son los demonios, como el demonio del rechazo, el demonio de la soledad. Y el espíritu de la soledad no aparece solo si no puedes conseguir un matrimonio. El espíritu de la soledad puede golpearte si te sientes lejos de tu cónyuge. Y también el espíritu de la ira, el pastor Mike golpeando paredes. Gracias a Dios por librarnos de eso. Un cazademonios. También la pornografía y esposas espirituales. La serpiente número tres, resistencias en nuestra mente. Por eso hay que renovar nuestra mente. Eso nos enseña la Biblia. Y la serpiente número cuatro es abuso o lidiar con el dolor del pasado. Cada uno de nosotros, o tendremos que hacerlo, o estamos lidiando con el dolor del pasado. Espero que lo estén solucionando. Y esto es lo que pasó cuando nos casamos con Vlad. Teníamos las cuatro, ¿ok? Las cuatro serpientes que tuvimos que matar. Y Vlad tuvo que aprender que yo no soy la serpiente. Y saben, el diablo es tan astuto que es la serpiente. Y es convincente. Me convenció de que yo era la mala persona. Que estaba sintiéndome rechazada. Sentía soledad. Estaba deprimida. No era una buena persona. Me volví odiosa hacia las personas. Me volví celosa de Vlad. Incluso las cosas más raras y pequeñas me molestaban tanto. Y me odiaba muchísimo al final del día. Y en ese momento no estábamos expuestos o no sabíamos tanto sobre el mundo espiritual, el reino y esas cosas. Y así me convenció el diablo de que yo era una mala persona y que no tenía arreglo. La pasamos mal. Tuvimos pesadillas a la noche en las que estaba paralizada y me despertaba gritando. De hecho, Vlad me despertaba porque yo gritaba, el diablo me atormentaba a la noche. Y cuando me despertaba en la mañana, eso afectaba nuestra relación. Afectaba nuestro matrimonio. Lo que comenzó a pasar es, a la edad de 24 años, nos casamos. Yo me mantuve puro hasta el matrimonio. Sabes, mi esposa, ella tenía un pasado. Nos casamos. Yo elijo no mirar al pasado, no traer nada de eso de vuelta. Pero ahora tengo estos problemas. Y el diablo empieza a plantar semillas. Tú has cometido un error. Señor, deberías haber esperado. Tendrías que haberte casado con alguien más. Y estos pensamientos venían. Y no dejaban que enraícen en mi mente, pero venían. Y porque no hacíamos todavía guerra espiritual en vez de luchar demonios, nos luchábamos entre nosotros. Y al principio, yo estaba luchando con ella. Y decía, vuélvete mejor. Nuestro consejo pastoral favorito es, salte. ¿Y cómo podrías hacer eso? Somos pastores. No puedes simplemente venir a la iglesia y estar actuando mal con la gente, tirándoles citas bíblicas. Sí, claro. Pero el problema es, cuando estás lidiando genuinamente con problemas espirituales, no puedes trabajarlo con métodos físicos. Ah, sí, eso es verdad. Y creo que recuerdo una noche que se puso muy mal, que yo quería hacer mis maletas e irme. Y cuando contraje matrimonio, cuando me mudé al pueblo de mi esposo, estaba tres horas y media. Estaba tan atormentada, tan cansada, que yo quería renunciar e irme. Y si se encuentran esta noche en una situación similar, o si en este momento estás viéndonos en línea y piensas, bueno, sabes, nuestro matrimonio está más allá de toda reparación, o yo no tengo reparación. Quiero que sepan que hay esperanza. Jesucristo es la esperanza para su matrimonio, para sus problemas personales y situaciones. Y eso es lo que pasó. Empezamos a darnos cuenta de que la raíz de todos nuestros problemas matrimoniales tenían que ver más con el reino espiritual que con el natural. El mundo en el que vivimos es muy espiritual, pero nuestra cultura no quiere que creamos eso. Pero esa es la realidad, porque el diablo odia los matrimonios. Y comenzamos a buscar soluciones espirituales. Y me di cuenta que tuve una maldición generacional operando en mi vida. He visto algunas cosas que venían a través de mi linaje. Y en un cierto momento de nuestra vida marital, se activó a través de algunas debilidades o lo que sea. Y tuve que lidiar con mi dolor personal del pasado, con algunas de las cosas con las que no lidié que me atravesaban. Y quiero alentarlos. Si son solteros, les pido que lidien con el dolor del pasado. Y ahora les compartiré algunas cuestiones prácticas acerca de cómo lidiar con el dolor del pasado. Mientras Lana se prepara para compartir esto, algo que al mismo tiempo comenzó a pasarme a mí, comprendiendo el mundo espiritual, entendiendo que es real y que no estoy luchando contra mi esposa, sino que estoy empoderando al enemigo al luchar contra mi esposa. Tengo que estar luchando por mi esposa, no con mi esposa. Y eso cambió. Sé que suena como un cliché decir eso. Y lo que al principio comenzó a pasar es que el Señor comenzó a desafiarme a decir, tu objetivo número uno no es liberar a tu esposa, pero amarla. Sí, vamos, sí. Porque en el momento en que entendí que los demonios eran reales y que quizás ella tenía uno o una maldición, en ese momento pensé, bueno, hey, ahora es mi proyecto. Aquí obtendré mis llagas. Este es mi león o mi oso en el desierto. Y mi esposa es con quien voy a experimentar. Y puedes hacer tantas sesiones de liberación en tu esposa. Y después de un tiempo, puedes verte muy frustrado con ella. ¿Por qué no responde de un modo particular? Y el Señor realmente empezó a cambiar mi corazón y decir, en ningún lugar de la Biblia te llamé a liberar a tu esposa. De hecho, de hecho, yo la tomé a ella. Juntos, juntos fuimos a liberación de otros ministros. Pero en casa, yo era su esposo, no un asesino de demonios. Porque eso es lo que ella necesita más. Cuando la maldición fue rota, cayó automáticamente. Pero las fortalezas mentales tardaron un tiempo en desarmar. Y esto es lo que el Señor me tenía que enseñar a mí para poder ser el marido correcto. Yo estaba muy enfocado en mí mismo. Y pensaba que porque yo era virgen, sabes, en el momento de la boda, que esto, de algún modo, me daba la autoridad para ser malo, para ser de mala actitud, para ser impaciente. Y toda esa santificación me tomó mucho tiempo. Tuve que atravesar mucha rotura. Estaba más preocupado por cómo me veía la iglesia que por quién era para mi esposa fuera de eso. Sí. Y de hecho, lo que es interesante es que cuando Él comenzó a cambiar en la manera en la que se acercaba a mí, mientras yo lidiaba con mis cosas, y Él me ayudaba en vez de convertirse en mi enemigo. Y me di cuenta de que solo tenemos un enemigo. Y es el diablo. Y cuando Él se dio cuenta de eso, cuando lo pudo ver, aquí es cuando yo tuve más fuerza para pelear por mí misma y por mi libertad. Así que, si tú eres un esposo o una esposa, o tienes un esposo que está lidiando con esto, no hagas que sea tu enemigo. No, haz que sea tu amigo batallando contra el verdadero mal que es el diablo. Con respecto a lidiar con el dolor del pasado, no lo culpes y batalla contra Él. Todas las veces que necesites, cuando te des cuenta de que es una maldición generacional, no debes empezar el juego de la culpa. Culpar a tus padres o abuelos. Quizás ni siquiera comenzó con ellos y no es su culpa. Así que, no caigan en el juego de la culpa. Solo tomen esa información. Saben, tengo una maldición. Déjenme romperla en nombre de Jesús. Oigan, no se mediquen con droga, sexo o lo que sea. No lo motiven al trabajar en ustedes hasta la muerte. Y no lo mediten al pensar en eso todo el tiempo. Lo que tienen que hacer con el dolor del pasado es enfrentarlo. Significa que lo están reconociendo en ustedes. Que esto sí pasó. ¿Ok? Perdonen a las personas que los lastimaron. Y sé que esto es grande y que puede ser muy difícil, pero liberar culpas es crucial. Sigan a Jesús. Es lo que tuve que hacer y fue muy doloroso. Lidiar con mi dolor personal del pasado. Yo tuve que atravesar el dolor para seguir a Jesús. Y solo el Espíritu Santo y su presencia me curaban cuando escuchaba sermones acerca del Espíritu Santo, experimentando su presencia en mi cuerpo físico. Lo sentía capa por capa. Él me quitaba el dolor. Me limpiaba. Me purificaba. Él curaba mis heridas. Y lo último que les digo es, busquen ayuda profesional. Esto es algo crucial. Vamos. Gracias. En Génesis capítulo 2, versículo 24, y este es el versículo que Jesús utiliza como referencia cuando se le consulta sobre el divorcio. Voy a leerlo en un segundo, pero primero quiero hablar para la gente soltera por un momento de la idea de que puedes encontrar un esposo o esposa de la manera bíblica. No busques un esposo de la manera bíblica, porque una persona encontró a su pareja después de matar al marido y se casó con su mujer. Otra encontró un prisionero atractivo de guerra y lo trajo a casa, lo afeitó, le cortó las uñas, le cambió las ropas y ahora se volvió su esposo en Deuteronomio 21. Algunos, de hecho, tomaron una virgen que no había sido dada a otro hombre y luego le dieron a su padre una suma de dinero. Otros encontraron una prostituta y se casaron como Osea. Moisés simplemente fue y encontró un tipo con siete hijas, lo impresionó al bañar a su ganado y se casó con la esposa. Uno compró una propiedad y tuvo a una mujer como parte del trato. Otro acordó a trabajar por siete años en cambio de la mano de la mujer en matrimonio, fue engañado para casarse con la mujer equivocada. Luego trabajó por otros siete años y se dio cuenta que ahora tenía dos esposas. Otro fue y simplemente mató a doscientas personas y se casó con la hija. Así que, si ves la Biblia, si algún pastor te dice que hay una manera bíblica de encontrar a una pareja, no quiero que termines por esto en prisión. Y podrás decir, ¿qué manera entonces? La manera de Génesis. Jesús dijo, en el comienzo, todo en los primeros tres capítulos, dos capítulos de Génesis, es de la manera de Dios. A partir del tercer capítulo, todo es malo. Así que no tomes citas directas a partir de Génesis 3. En Génesis 2 y Génesis 1, para quienes son solteros, quiero que noten que Dios creó a un hombre y una mujer. Eso quiere decir que el matrimonio es entre un hombre y una mujer. Tenemos que decir eso hoy por hoy. Y segundo, la Biblia dice que Dios le dio a Adán la idea de que estaba solo. Lo cual me dice, si tú te pasas diciéndole a Dios que estás solo, algo está mal. Adán estaba tan perdido en la presencia de Dios sin tener a otro humano ahí que nunca se había dado cuenta que estaba solo. Era Dios quien tuvo que recordarle. Y si tú tienes 17 años y le estás diciendo a Dios que te sientes solo, no estás solo. Te sientes solo. Y eso no se arregla por salir con alguien. Eso quiere decir que necesitas algo más profundo para solucionarlo. Cuando Dios le dijo a Adán, estás solo, entonces luego la Biblia dice que él no halló ayuda. La palabra hallar indica que después de que Adán descubrió que él tiene que encontrar a alguien, empezó a buscar. Sus opciones eran limitadas. Monos. Y si eres soltero, antes de tratar del tema del matrimonio, es muy importante entender que antes de que Dios te traiga una Eva, antes de que Dios te traiga una Eva, antes de que Dios te traiga a la persona correcta, típicamente primero encontrarás a la persona equivocada. Y Adán no trajo a Dios a alguien para arreglar. Esto es cuando sabes que la persona con la que estás hablando ahora es la incorrecta. Si ya son parte de tu grupo de intercesión, de tu grupo de intercesión, tu lista de plegarias. Sé que él está fumando, pero él está sensual. Está caliente y sensual. Y debes entender que el infierno es caliente también y no quieres ir ahí. Quiero darte el coraje para no asentarte con alguien para que Dios arregle. Es mejor que esperes a que Dios te traiga a alguien que ya está reparado para ti. Y ahora puedes oír nuestras historias y dirás, ¡Wow! Esto es genial para la santificación para nosotros. Estamos compartiendo esto para que puedas comenzar por donde nosotros terminamos. Y luego la Biblia dice que Adán honestamente vino a Dios y dijo, Señor, no pude encontrar a nadie. Y luego el Señor le trajo a alguien que Dios preparó para él. Así que quiero darte el coraje a aquellos que están todavía en ese proceso, en esa búsqueda, que esperen a Dios, esperen a sus tiempos. Es mejor esperar para los tiempos de Dios a que Él te traiga a la persona correcta que esperar a que Dios arregle a la persona incorrecta que tú le trajiste a Dios en vez de esperar. Vas a esperar de todos modos. Es mejor esperar en ese estado. Amén. Entonces, cuando Adán se casa con su mujer, Eva, luego Dios le da la instrucción. Y yo diría honestamente, esto es un mapa para todo matrimonio. Ha sido un buen mapa. Es un buen lugar a donde yo voy todo el tiempo a chequear mi matrimonio a través de este filtro. Y eso es Génesis 2, versículo 24. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es interesante notar que, desde el comienzo, Dios ubica más énfasis en un hombre que en una mujer. Es importante entenderlo. Son iguales, hombre y mujer, en dignidad, en valor, pero no son equivalentes en responsabilidad. Sé que nuestra cultura lavó los roles de género. Pero, hablando desde las Escrituras, si eres un hombre, no importa si eres un pastor o incluso quizás si no eres súper espiritual. Hay más peso que está puesto en ti. Quiero que notes esto. La Biblia no dice si una mujer deja a su padre y su madre. Si un hombre deja, un hombre persigue. Y luego ellos, no solo él, pero ellos se convierten en una carne. Yo veo en ese versículo que el matrimonio tiene tres principios. Dejar, unirse y convertirse. Si están tomando notas, anoten esto ahora mismo. Dejar habla de prioridad. Unirse es una búsqueda y convertirse es un proceso. Dejar quiere decir, por supuesto, ahora, la pequeña aplicación significa que no vivas con tus padres. Sal de la casa de tus padres y eso está bien. No hay nada malo con eso, a menos que no tengas dinero y necesites vivir en lo de tus padres por una temporada. No hay nada malo con esto. De hecho, nosotros vivimos con nuestros padres por dos meses en el sauna, de hecho. Antes de que lo terminaran, porque estábamos remodelando. Para quienes están viendo, gracias por dejarnos vivir ahí. Y vivimos ahí por un pequeño tiempo. Pero dejar, para un esposo y también para una mujer, habla de algo mucho más profundo. Yo creo, principalmente, no es solamente asegurarte de dejar a tu familia. Para alguna gente, su padre o su madre son, por ejemplo, su golf. Su padre o su madre son su red social. Quiere decir, el matrimonio nunca funcionará hasta que nos dejes algo. No puedes experimentar los beneficios del matrimonio y todavía disfrutar los beneficios de ser soltero. Algo hay que dejar. Algo tiene que ser sacrificado. Miren a nuestro Salvador. Él dejó el cielo antes de él poder encontrar a su esposa. No puede haber unión sin dejar primero algo antes. Y cuando estamos en una época de citas, viene muy naturalmente. Estamos dispuestos a quemar el mundo hasta el suelo, solo para finalmente asegurar esta relación. Y luego, cuando nos casamos, las cosas se vuelven un poco diferentes. Y algunas cosas para mí que yo tuve que dejar son, honestamente, ser capaz de ser independientes. No tener a nadie que nos diga qué hacer. Yo era un pastor joven ya cuando me había casado. Y tenía todo mi mundo en el que vivía. Estaba protegido y asegurado. Y ahora viene alguien más que tengo que consultar. Alguien más cuyos sentimientos tengo que considerar. Alguien más a quien tengo que esperar para que se sumen a mis planes. Y se volvió frustrante al punto en el que todavía quería vivir como un hombre soltero, pero disfrutar los beneficios de una vida marital. Y aquí es donde simplemente no funciona. El segundo principio del matrimonio es unirse. Nuevamente, no tienes que enseñarle a un hombre a perseguir a una mujer cuando están teniendo citas. Pero, por algún motivo, este hombre, cuando se casan, automáticamente se vuelve tonto. Y cuando digo un hombre, me refiero a mí mismo también. Como vago. Y señoritas, si alguna está soltera ahora mismo y esta persona no te está buscando, no es porque tenga un problema de personalidad. Simplemente no le gustas. Y voy a decirte algo sobre los tipos. Si les gusta algo, se deslizarán por una montaña de navajas, nadarán en un mar de limón, sudarán y se sacudirán. E incluso, si son tímidos, crónicamente tímidos, crónicamente nerviosos, como yo era, encontrarán una manera para hacerte saber que están obsesionados contigo. Y lo único que piensan es en ti. Y si esa persona no tiene eso, quiero decirte, si tú lo sientes, ni siquiera estás casado y ya sientes eso, corre. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que un hombre persigue. Ahora, el problema sucede cuando tú te casas, y es interesante. Jesús dice que, también se repite en este versículo, dice, un hombre debe dejar a su padre y a su madre y buscar a su esposa. Y yo recuerdo, una vez el Señor me reprendió y me dijo, cualquier chico puede perseguir una novia, pero solo un hombre persigue a su esposa. La búsqueda viene fácil cuando tú estás en citas. Porque los tipos somos movidos por objetivos. Yo soy una persona que se mueve por objetivos. Y cuando yo no la tenía, ella era mi objetivo. Entonces, cuando yo la obtuve, ella se volvió mi trofeo. Lo que significa que eso me vuelve disponible para ir a buscar otros objetivos. No hablando de mujeres, otras cosas como el ministerio, éxito, bendiciones. Y ahora, mi esposa termina en el estante de trofeos. Mientras estoy tratando de llenar el estante con otras cosas. Y aquí es donde el Señor comenzó a trabajar con mi corazón. Mi esposa venía y me recordaba, porque ella se quejaba de esto. No me mandas emojis. Y le dije, perdóname, emojis. ¿Qué clase de acusación es esa? Y recuerdo que ella me dijo, cuando estábamos saliendo, siempre me enviabas emojis. Y fui directo al punto. Pasó de verdad. Y yo pensaba, recuerdo que pensaba, por Dios, tienes razón. Estaba mucho más intencionado en comunicarme contigo. Las flores, tener intención, abrir la puerta del auto, saber. Dicen que hay dos razones por las cuales un hombre le abre la puerta del auto a una mujer. La primera es porque es un auto nuevo. Y la segunda es porque es una nueva esposa. Y esas dos cosas cayeron duro en mí. Porque al comienzo era fácil. Y cuando nos casamos, me empecé a volver más vago. Y empecé a dar por sentado a mi esposa. No hacía nada malo, pero me volví muy enfocado en mi ministerio. Y yo esperaba que ella comprendiese que yo estoy sirviendo a Jesús. Y que mi búsqueda de Jesús, ella la compensaría por mi falta de búsqueda a ella. Pero las mujeres solo se sienten amadas cuando son buscadas. Y eso es una verdad atemorizante. Cuando una mujer no es buscada, no se siente amada. Y cuando no se siente amada, como hombre, esto simplemente está mal. Entonces, no es solamente algo que el Señor quiere que hagamos. ¿Sí? Todo lo que quieras agregar a esto, antes del número tres. Continúa. Sigue hablando. Y la tercera. Entonces volvemos. Primero dejar, unirse. Y la Escritura dice, y que puedan convertirse. La parte de convertirse es el proceso de convertirse en uno. En el comienzo, cuando estábamos casados, mi objetivo es que ella se convirtiese en alguien como yo. Nos convertiríamos en uno, quiere decir, ella se convertiría en mí. Y yo soy el gran hombre de Dios, ungido y usualmente. Y en general, el que tiene la personalidad más fuerte es el que absorbe al otro. Y entonces comencé a tener ciertos hábitos que yo pensaba que eran divinos, como estar súper limpio. Obsesionado con la limpieza. Sí. Y yo tenía extremas despertarme muy temprano en la mañana, ayunar. Hay muchas cosas que estoy pensando, wow, encontré a esta mujer. Yo pienso que voy a disipularla y hacerla parte de mi disipulado. Y haré que ella esté a mi imagen y semejanza. Nos convertiremos en uno. Quiere decir, en mí. Porque yo me he estado preparando para esto. Ella no se da cuenta, aunque ella es la hija de un pastor. Pero todavía no ha encontrado un hombre de Dios aún. Yo soy el hombre de Dios. Ella se va a convertir en mí. Sabes, los opuestos se atraen. Y luego los opuestos se atacan en el matrimonio. Y, oh, esto fue tan doloroso. Una dolorosa lección. Tuve que aprender que el Señor no me había dado una unción para hacer a mi mujer una versión femenina de mí. Mi esposa no es como yo. Y cuando me di cuenta que no podía cambiarla, entonces comencé a avergonzarla. Yo vendría después de mi oración de dos horas. Yo me había despertado a las cinco. A las siete de la mañana decía, bueno, ya estoy listo. Y hice mis devociones. Oré. Fui al gimnasio también. Yo vengo y recuerdo este momento particular en que mi esposa simplemente está despertando. Y yo estaba, ¿cómo te atreves? Y yo pensaba, pero solo son las siete. Y yo estaba como, ¿qué estás haciendo? Pensé, vamos, ¿a dónde vas a realmente aumentar? ¿Cuándo vamos a hacer esto juntos? Y luego empecé a darme cuenta que mi objetivo era convertirla en una persona de la mañana. Y yo esperaba a que esto pase. Y yo era muy consciente de cuánto todo costaba al comienzo de nuestro matrimonio. Porque éramos muy pobres. Entonces yo iba a la tienda y no compraba muchas cosas hasta ver los precios. Mi esposa compra cosas, las trae a casa y luego revisa el precio. Y yo diría, ¿cuánto costó esto? Y ella decía, a ver, déjame revisar. ¡Oh, no! Y ella dice, es de calidad. Es de calidad. ¡Calidad! No podemos pagar calidad. No soy Bill Gates. Y cosas así. Veíamos los precios y salían peleas. ¿Cuántas peleas tuvimos por eso en las etapas tempranas del matrimonio? Principalmente porque yo creo que su modo era equivocado y que mi tarea era convertirnos en uno. Quiere decir que yo tenía que traerla a ella de la izquierda a la derecha. Y ella no se pasa de esquivarme y se aleja y se aleja de mí en ese punto. Entonces el Señor luego me dio esta poderosa revelación. Ella es una flor y las flores no crecen al ser tiradas. Solo crecen cuando se les da agua. Y no está en ningún lugar de la Biblia, pero realmente trajo un cambio en mi perspectiva que Dios no le pedía a mi esposa que sea como yo, sino que ella me pedía que yo la ayude a ser más como ella misma. Y luego lo que empezó a pasar es, yo me volví más generoso. Ella se volvió más consciente de lo que ella estaba comprando. Y yo empecé a dormir un poco más. Ella comenzó a despertarse un poco más temprano. Y lo que comenzó a pasar es, cuando yo me hice un poco más como ella, ella se empezó a convertir en alguien más como yo. Y empecé a notar que este es el proceso de convertirse uno. Cuando ambos de ustedes cambian en convertirse uno. Hay tres cosas que quiero mencionar sobre convertirse uno, si están escribiendo esto. Tres cosas que pueden limitarte de convertirte en uno. Primero, falta de compromiso. Número dos, mala comunicación. Número tres, mala resolución de conflictos. Número uno es falta de compromiso. Pero en el momento en que encuentras estas fricciones, sabes, hay cuatro anillos del matrimonio. El de compromiso, de casamiento. Luego hay uno de sufrimiento. Y luego, el momento en que te pones otro, hay otro que se llama el de soportar. También es un anillo que tienes que usar. Y cuando atraviesas la temporada de fricciones y aprendes cómo ajustarte, lo que comienza a pasar es que, si no tienes cuidado, si tienes una mentalidad de contrato, ¿qué es un contrato? Es esto, si yo guardo mis intereses, si limito mis responsabilidades, eso quiere decir que solamente se trata de mí. En cambio, un pacto, que es de donde nosotros obtenemos nuestro compromiso, es algo que salvaguarda tus intereses. Yo aumento mis responsabilidades. Y en nuestra decisión hicimos esto. ¿Cómo protegemos nuestro compromiso? Es, nunca utilizamos la palabra divorcio en un argumento calentado. Nuestro matrimonio es permanente y, por ende, todos nuestros problemas son temporales. Así es. Si tu matrimonio es temporal, todos tus problemas son permanentes. Es cierto. Es cierto. Porque las estadísticas dicen que tu segundo matrimonio va a ser peor que el primero. La chance de que te divorcies de un segundo matrimonio, de hecho, es más alta, 10%, con respecto al anterior. Pensas que habrías aprendido la lección, pero no. ¿Por qué? Porque tienes un problema permanente que tiene que ser resuelto al hacer que el primer matrimonio sea permanente. ¿Y qué quiere decir esto? No estamos negando que a veces el divorcio puede ser necesario, pero no es esto de lo que estamos hablando. De lo que estamos hablando ahora es que, si tú comienzas a hacer tu matrimonio permanente y no ves ningún otro modo de avanzar... Es cierto, es cierto. Y si cuando las cosas se ponen duras, amenazas con divorcio, en cambio, haces una decisión de que nunca usarás la palabra divorcio. ¿Muerte? Eso es distinto. Ellos le preguntaron a la esposa de Billy Graham, ¿Alguna vez pensaste en divorciarte de Billy? Y ella dijo no. ¿Asesinato? Muchas veces. El divorcio no es una opción para nosotros. Sí. Quemamos ese puente hace mucho tiempo. Otra cosa es que no traemos cosas del pasado al futuro. A veces tenemos una discusión y hay mucha munición. Tiene toda la munición, sí. Disponible durante este momento. Y saca cosas del pasado. Dispara cosas de otra temporada de su vida. A ver, si tú empiezas a sacar trapos viejos, tú estabas saliendo con tal persona antes de casarte, o ¿por qué? Porque si empezamos hablando de quién lavó los platos... Sí. No se trata de traer cosas de la temporada anterior. Eso es engañarse. Y realmente hay que tomar una decisión de no hacerlo. Lo siguiente es comunicación. Esto fue duro para mí, porque para mí la comunicación es decir qué hacer. Y si yo no estoy diciendo qué hacer como líder, entonces ella, si ella me está diciendo sus sentimientos, ni siquiera espero que termine y le digo, ¿Quién causó esto? ¿Quién lo hizo? Y ya estoy mandando un mensaje tratando de solucionar el problema. Yo soluciono. No quiero escuchar cuando está llorando. Recuerdo que ella trabajaba en una oficina postal y este manager le causaba tanto dolor y ella vino llorando. Y yo literalmente estoy planeando, pensando en todo tipo que recientemente fue salvado, pero todavía no perdió sus contactos en la mafia. Y ella está hablando y yo pienso, bueno, José, quizás todavía podría ayudarme a solucionar este problema. Quizás todavía tengan esa MS-13. Y yo literalmente estoy como, perdóname, pero mi esposa está siendo abusada verbalmente por su manager. Y yo estoy pensando, bueno, a ver, simplemente, a ver, hay gente que completamente no está santificada y, bueno, quizás no encontrarán el cuerpo de ese manager. Y dije, bueno, arreglémoslo, hablemos con él. Y mi esposa está como, espera, no te estoy pidiendo que hagas esto. Y digo, ¿qué? Él va a hacer lo mismo mañana. Y yo está como, mujer, tenemos que arreglar el problema, tenemos que tapar la fuga. Y ella está como, simplemente necesito que comprendas. Y dijo, ¿puede hacer lo mismo mañana? ¿Puedo entenderte de vuelta mañana? No tiene sentido. Y ella está como, bueno, Dios quiere que amemos a nuestros enemigos. Sí, eso está en el Nuevo Testamento, pero eso es un enemigo distinto. Esto tiene que tratarse con comunicación. Y esto a veces es difícil. Y mi esposa a veces, ella me agarra y me dice, escucha, escucha para comprender. Escucha para comprender. Y eso es difícil. Y la tercera es, lo que bloquea en convertirse uno es el tema de la resolución de conflictos. Y es un ejemplo de esto que es. En el comienzo de nuestro matrimonio, luchábamos. ¿Han visto peleas callejeras? No hay reglas. Estuve involucrado en Ucrania, en algunas peleas callejeras. No hay reglas. La única regla es, usa lo que tengas a tu disposición y asegúrate que la otra persona no pueda luchar de vuelta. Así es una pelea de calle. Y así peleábamos en nuestro matrimonio. Usábamos todo, no físicamente, pero yo me aseguraba de ganar el argumento. Y luego aprendimos, al crecer más y más, que el Señor nos hizo más maduros. Comenzamos a reconocer. ¿Han visto boxeo? El boxeo es un deporte. No es lucha de calle. Hay reglas. Hay ciertos lugares donde no puedes golpear. Después de ciertas veces, no puedes luchar. Y empezamos a implementar reglas muy simples. Primero, que no elevaríamos la voz. Número dos, no elevaríamos las manos. Número tres, nunca diríamos nunca, ni siempre en un argumento. Tú nunca. Porque si una vez yo no hice nunca, la palabra nunca ya no aplica. Y esas palabras hacen que la pelea sea más grande. Y luego implementamos otras cosas que nos ayudaron a deescalar la situación. Y en vez de luchar, en vez de decir nunca peleamos, sino pelear mejor en algún punto. El objetivo no es no tener una discusión, porque si no, no estarías cerca o no eres distinto. Qué bueno. Sí, qué bueno. Qué bueno. ¿Hay algo que quieras agregar a esto antes de orar? Un aplauso. Planteamos, plantamos la semilla, quitamos las malas hierbas, matamos a las serpientes. Cómo plantamos la semilla, nos perseguimos el uno al otro. Cómo quitamos las malas hierbas, nos alejamos de cosas que debemos dejar atrás. Y luego nos convertimos. Sí, cierto. Cuando matamos a la serpiente. Adiós. 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 Adiós.